Tú eres Mamey, tú eres Candela, tu único problema es que tú no la llevas, tú dices que eres Mamey, no hay pasado de tiempo, porque siempre tú te pasas, sin importante el momento Eres un dulce Mamey, compórtate bien mi amigo, para que siga siendo fruta y no termine en batido. Eres Mamey, tú eres Candela, tu único problema es que tú no la llevas, eres Mamey, tú eres Candela, tu único problema es que tú no la llevas, tú te crees Candela viva, quemando todo a tu paso, diste Candela en San Luis, diste Candela en el Guaso, mentira, acuérdate bien Candela, que el hotel no es solo y agua, y la más brava Candela, se puede apagar con agua del río. Eres Mamey, tú eres Candela, tú eres Candela, tu único problema es que tú no la llevas, tú no la llevas, tú eres Mamey, tú eres Candela, tu único problema es que tú no la llevas, tú no la llevas, tú no tienes fin ni caer, no conoces de la vida, no eres champion, eres moza, ni eres hombre con medida, él sabe pero el partido, y el diste Orules no perdí, más para el fumo Rula, pero el talento es divino, y no te lo han dado a ti, mira bien. Eres Mamey, tú eres Candela, tu único problema es que tú no la llevas, tú eres Mamey, tú eres Candela, tu único problema es que tú no la llevas, llevas tanto, tanto tiempo, vamos tratando de hacerte vivo, y todo el que te conoce, tiene problemas contigo, mira que yo he preguntado cuál es la verdadera razón, y ya tengo la respuesta, a ti te falta corazón, mira que tú eres Mamey, tú eres Candela, tu único problema es que tú no la llevas, tú eres Mamey, tú eres Candela, tu único problema es que tú no la llevas, tu problema, tu problema, quieres parecerle a mí, es tu más grande problema, tu problema, tu problema, que tú tienes que aprender, es tu más grande problema, tu problema, tu problema, que no vienes sin nada, es tu más grande problema, tu problema, que tú siempre andas pasmao, es tu más grande problema, mariano de marianao, es tu más grande problema, tu problema, tu problema, tu problema, tu problema, que eres parecente a mí, es tu más grande problema, tu eres Mamey, tú 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 eres Tú eres candela, tu único problema es que tú no la llevas Tú no la llevas